Si quieres beber, llorar Dime que vas a alejarme Que tú vas a abandonarme Y no piensas en regresar Si quieres beber, llorar Dime que vas a alejarme Que tú vas a abandonarme Si me quieres beber, llorar Si me quieres ver sufrir Mírame, te estoy sufriendo Por tu amor estoy fuerte, llorar Y sin ti voy a morir Si quieres beber, llorar Dime que vas a alejarme Que tú vas a abandonarme Dime que vas a alejarme Dime que vas a alejarme Y sin ti voy a alejarme Asi que tienes que levantar Dime que vas a alejarme Y sin ti voy a alejarme Y sin ti voy a alejarme Y sin ti voy a alejarme Mírame que estoy sujeto De tu amor estoy perdiendo Y sin ti no voy a morir Si quieres verme llorar Dime que más ofende Que por otro no te paré Si me quieres verme llorar Dime que ya no me quieres Si me quieres verme llorar Y llorar ¡Aplausos! 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 ¡Sincero!